También en este encuentro cultural el señor Cristian Melo está concursando actualmente con algo audiovisual, algo así, puede hacer que vaya, en estos días lo llaman si sí o no, lo llevan a Algeciras, pero no para él es nada malo y no para seguir participando y si pasa ahí van para Neiva. Y en Neiva ya sabe cuál es la final, ¿no? Sí. Quiere el finalista. Excelente por esta gente que está participando. La cuestión política sigue moviendo, ya han pegado harto afiche, harto letrerito, chévere, pero acordaron ya ahorita en elecciones. Pero lo malo, yo no sé por qué poner un afiche y pum, tapan la cara de otro con otro afiche. Eso es competencia real. Bueno, no importa, vámonos con el ventilador de la política, porque la política en el capital sigue moviéndose. Acude que me cambié de ropa cuando fui conducido. Ventilador. Ventilador. Ventila Este es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado pa'l otro No quiero que ahora nadie a mí me diga que no Espero que lo hagan como lo hago yo ¡Ventilas! 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 Bienvenidos a este espacio El ventilador de la política Porque la loca política en el Pital sigue ¡Moviendose! La loca política en el municipio de Pital se sigue moviendo Por los lados de los candidatos Los precandidatos a la gobernación Ya hemos visto bastante afiche de este señor con un baloncito de fútbol Parece más bien una promoción del Mundial Sub-20 Este señor Perdomo Y también hemos visto bastante publicidad de esta señora Esperanza Andrade Se vuelven a acordar del municipio del Pital en estas épocas electorales ¿Alguna vez hago la pregunta a los pitaleños televidentes? ¿Alguna vez habían escuchado nombrar o han visto personalmente a este señor? Perdón De pronto no Pero ahora nos lo quieren hacer meter por los ojos Y a esta señora Andrade también Lo único que sabemos es que tiene un hermano que es un político Muy reconocido La cosa política también se sigue moviendo Por un aval de cambio radical Cuando ya lo había solicitado un candidato para la alcaldía Ahora otro candidato que supuestamente ya tenía el aval por otro partido muy conocido Se está disputando o quiere conseguir este aval Otro datico adicional que le tenemos en el ventilador de la política A petición de los vecinos del parque San Javier Este parque teniendo en cuenta que este municipio es bastante cafetero Y para esta temporada hay bastantes recolectores de café que han venido Se ha convertido el parque San Javier en un foco de inseguridad Dicen los vecinos Está sin iluminación Y esto genera que aquellos amigos que les gusta consumir sustancias psicoactivas Se reúnen allá y es muy fácil pasar comprobando el día mañana sábado O inclusive esta noche que hay bastante gente rara consumiendo cacharafa chafa Pues los encuentros culturales del pasado fin de semana Dedos arriba para la gente de Pitayó Futuro Esas son las cosas para seguir un ejemplo Rebrindarle cultura al municipio Gestionaron y trajeron acá esos encuentros También dedos arriba para la gente que participó El grupo de los diferentes grupos de danza El grupo de teatro del municipio Como también banda musical de bien Los Galantes También un grupo musical Un grupo nuevo El taller que poco conocíamos que existía Y los talentos que tienen estos jóvenes Dedos arriba para toda esta gente que participó Los niños que participaron en los diferentes concursos de pintura, de dibujo Hay talento en el Pital Lástima que no lo apoye La mala impresión que se pudo haber llevado A alguno de los visitantes Si tenemos en cuenta que este fin de semana Hubo representaciones de diferentes municipios Cuanta gente de cuantos municipios Y la mala impresión por De pronto La mala presentación de sus calles Teniendo en cuenta que no tenemos hueco Lo malo también Es el abandono nuevamente Que se está volviendo a montar El parque principal de nuestro municipio Nos tocará seguir haciendo el trabajo Que le corresponde A la administración La falta de compromiso De algún funcionario O mejor dicho Del director de la Casa de la Cultura Teniendo en cuenta que este es Un espacio para Todos los del Pital Para que desarrollen alguna Cualidad Acerca de Que tiene que ver con la cultura Me imagino Que para eso donan estas instalaciones No permite que se genere O se proyecte un programa Televisivo Desde Las instalaciones ¿Será que El humor no es cultura? La loca política en el Pital Sigue ¡Mogiéndose! ¿Le diste algún retallito a tu mamá? Sí Que feliz día de la madre Solamente feliz día de la madre Sí ¿Qué más quiere que le diga? No pues que feliz día Y que muchas gracias por Yo no sé qué más decir Dígame usted Aconsejeme ¿Qué más le digo? Ah no pues Siendo usted Ya me están enredando No yo simplemente Le estoy diciendo Que me aconseje Yo no me estoy enredando Sí porque para mamá Lo mejor ¿cierto? Sí claro ¿Usted también es mamá? Sí Yo también soy mamá ¿Y se ha recibido? Sí claro Mensajes Flores Sí Regalos Muchas gracias Porque para mamá Lo mejor Sí señor Yata de Peña Negra Te da cuenta que estamos Ya en el Ay Se enojaron en Peña Negra Buenas tardes Buenas tardes Para el canal Loca del Pital ¿Le diste algún detalle a su mamá? Eso no Eso no Bueno nos encontramos con el concejal César Ocampo César ¿Qué le diste a su mamá? No un feliz día de la madre Muchísimas gracias Por habernos dado la vida Es por Por ese don fundamental Que Ella me permitió También con la ayuda de mi papá ¿No? Obviamente Y Dios Puso el don de la vida Y es lo que hoy nos permite Estar acá Trabajando por las comunidades Del municipio del Pital Y estar aquí compartiendo En esta bella actividad deportiva En la vereda Peña Negra Sí porque Para mamá lo mejor Sí Definitivamente Sí Bueno Continuamos acá En la vereda de Peña Negra ¿Qué le regalaron hoy? En día a la madre Mucho amor ¿Nada más? No yo con eso me conformo Con mucho amor Claro ¿Y quién le regaló a mami? Por el momento todavía no Porque ella se encuentra lejos Entonces estoy esperando ¿La llamadita nomás? La llamadita Ah bueno Porque para mamá lo mejor Sí claro Un saludito para todas las mamás Que en ese momento Están mirando en la perola Que no que es el tesoro Más valioso que nosotros tenemos Y que nos sentimos orgullosos De en el caso mío De tener una madre como la mía Porque para mamá lo mejor Para mamá lo mejor ¿Qué me la han dado hoy El día de madre? No Detalle a los niños Sí ¿Cómo que le dieron a los niños? Una rosa Y que una cartelerita Que me hicieron Qué bonito detalle Un saludito para todas las mamás Que en ese momento Están mirando en la perola A gracia no pues Que la pasen muy feliz El día de hoy Y ¿Qué más le puedo decir? Porque para mamá lo mejor Porque sí Hoy es nuestro día Entonces tenemos que celebrarlo al máximo No solamente este día Todo el mes Todo el año Toda la vida El mensaje que les doy Es que Estén llenas de mucha salud Tranquilidad Y que en cada uno de sus hogares Reine la paz y el amor Porque para mamá lo mejor Claro La mamá es lo mejor que uno tiene Bueno Regalarles Estar con mi mamá Pues acompañándola Más que todo en ese día Y darle un detalle Un almuerzo Bueno Un mensajito para todas las mamás Que en ese momento Se encuentran mirando la perola Bueno Un mensaje es que Les deseo una felicidad Y que tengan un paz Y armonía En el hogar Y que Los hijos se recuerden De las madres Que es lo más hermoso Y lo más lindo que uno tiene Porque para mamá lo mejor Para mamá es lo mejor No existe otro ser más En el mundo más hermoso Que la mamá de ellos Vamos los tacaños del vallenato Esta tarde estuve con el lopita Y la disfrute un momento Esta tarde estuve con el lopita Y la disfrute un momento Y como dijo el maestro En las minas En la vereda de las minas Va a estar la perola Como también en la vereda Mesita Van a estar presente En la perola Vamos a estar demostrando En todos los Diferentes Un saludo muy especial Para Chipichipi Allá El primo que está en la casa A los niños Rivera A los Rivera Rivera Díaz Díaz Rivera Rivera Reino Sí Y para todos los niños Manolito y toda la gente También un saludito Para la hermana De Milzen Que se encuentra aquí En el municipio del Pitallo Que va a estar pendiente La perola Milena Felicidades por estar nuevamente Aquí en el Pitallo Después de 6 años de ausencia Por fin la soltaron No mentira Chaito Y no se olviden Del hueco al frente De la casa de la cultura Listo Hasta la próxima ¡Todos al mono! 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 Por las rondas ampelinas Las carrosas y las rejas Por las mejores orquestas Si inicia la fiesta buena Todo aquel que venga de ida Se quedará sorprendido Las copas y a los destiles La belleza y colorido Las copas y a los destiles La belleza y colorido Los bandados en Calana Con las lanzas y canciones Bienvenidos visitantes De las diversas regiones Llegan los rajaleñeros Chucho, cuerpo y el tambor Con la cobra picaresca Propia de nuestro folclor Con la cobra picaresca Propia de nuestro folclor ¡Lca largely! Llama de nuestro cuerpo En la cobra picaresca Gracias.